Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y muchísimas gracias por estar aquí. Muchachas, como saben, estamos en plena movedera, así que cuando grabé este video es días antes de comenzar a mover todo aquí en la casa. Como saben, nos vamos a mover de casa, así que ya se imaginarán el desastre que se va a hacer. Así que quise grabarles este video antes de quitar todo esto y básicamente despedirnos de aquí, de este bello lugar. Siento que es lo que más voy a extrañar de la casa, siento que me va a costar un poquito acomodarme allá, pero voy a tratar de hacerlo mejor para que también tengamos un espacio lindo allá para nosotros, para nosotras. Y pues sí, siento más que nada va a ser como un reset, volver a comenzar un reinicio. Tal vez, no sé, lo veo del lado positivo como ver y buscar a la hora de empacar todo. Vamos a estar viendo lo que, no sé, recordar memorias de, uh, cuando me puse esto, cuando me puse aquello. Quiero decir que tenemos ocho años, siete, ocho, algo así. Esta parte de la casa la construimos, quiero pensar que hace cuatro años apenas, ¿a poco? Creo que fue por la pandemia, cuando comenzó la pandemia por el 2020. Estaban en, no sé si en finales o ya casi acababan. No, no recuerdo con exactitud, muy poquito la verdad. Que lo disfruté. Alguien me preguntó eso, ¿sientes que disfrutaste tu, tu closet o no? ¿Saben que anda rechinando mi silla muy feo? Agarren su bebida, lo que quieran, porque vamos a comenzar. Yo ya tengo aquí mi matcha. Dice alguien, les dejé en Instagram que me dejaran preguntas para poderles contestar aquí. Y la primera dice, no es pregunta, pero amo tu closet. Y alguien dice, tu blusa favorita. Voy a mostrarles dos. No es como que me las pongo muy seguido, porque donde vivo hace bastante frío ahorita todavía. Y pues no es como que me la pongo casi. Es de Shein, pero es de la colección de... ¿Cómo? ¿Modif? ¿Se llamaba? Tiene como... como velito. La verdad, el corte está muy bonito. Me gusta bastante. Y esta también es de Shein. Y esta me gusta, porque siento que tiene mucho carácter. Y también es de Shein. Y este es como un leotardo. Y me gusta que tiene eso en las mangas. Esa blusa me la puse hace años en unas fotos que me tomé. Tus zapatos más cómodos. Mis zapatos más cómodos tienen que ser estos de New Balance. De esta colección. Ya sean estos o los otros. Tengo los blancos también. Esos los tengo arriba. Pero me gustan mucho. Siento que aparte de que se están usando bastante. Que tienen mucho estilo. O sea, zapato grandote. Que hace un tiempo ni nos hubiéramos arriesgado a ponernos algo de esto. Hubiéramos dicho como... Ay, está bien feo, ¿no? Pero pues ya ven, la moda regresa. ¿Cuál es la prenda que te hace sentir más bonita, sexy? A lo mejor un vestido negro. Yo lo tengo en negro y en rojo. Y es de este material como... Mesh. No, ¿cómo se llama? Bandage. Es de este material que se llama... ¿Qué? Bandage. Que es como tipo faja. Y el corte. O sea, te mete la panza. Y siento que esto es como muy... Hace bonito el cuerpo, ¿no? Se me gusta bastante. Si tengo clips del vestido poniendo... Usándolos, los dejo aquí. También lo tengo en negro. Y me gusta... Me gusta mucho. No sabría cuál de los dos. Porque es el mismo vestido. Nada más diferente tono de color. Y siento que eso es... Una de las prendas que me hace sentir... Que me ha hecho sentir... Bonita, sexy. Tus zapatos más caros. Yo creo que... Sin duda tienen que ser... Estos son... Gucci... De... No soy de comprar... Este... Zapatos así. Como... De más de... 300, 400 dólares. No. O sea... Preferible. A lo mejor una bolsa... Que... Sé que voy a usar muchísimas veces. Eso sí... Sí he comprado. Y estos los compré... Por mi cumpleaños. Y en tiempo de verano... Sí me los he puesto... Varias veces. Siento que están cómodos. O sea... Un tacón... Bajito. No están para nada... No están... No están livianitos. Pero... O sea... Que no están tan pesados tampoco. No... No me importa. Y estos serían... Y estos serían... Otros que compré... Están bien feos. Están bien feos. Sí. Están raros. Pero cuando los compré... O sea... Estaban en su furor. Ay... Tus zapatos más incómodos. Tienen que ser estos. O sea... Están preciosos. Pero... Espero y puedan ver... Que esta parte de aquí... O sea... Todo tu peso se viene aquí. Y tus deditos quedan aquí... Encajados. Me los puse para grabar un video una vez. Aquí hace tiempo. Muchachos. Casi se me cortan los dedos de las patrullas. O sea... Horrible. Me he quedado marcado. Es que es como... Como hule. Como hule. Y... Se encaja. Horrible. Horrible. Y... Nunca me los he vuelto a poner otra vez. Pero ahí los tengo de chulos y preciosos. ¿De dónde compras tus hoodies? Leggings. Amo cuando te vistes así. Muchas gracias. Yo creo que se refiere así. Estos... Ejemplo... Adidas. Nike. Me gustaba comprar... No importa que no sean de ninguna marca. Mientras sean como... El color me guste. Boohoo. Este... Pretty Little Thing. También he comprado ahí. Shein. Nada más que en Shein. Siento que el material es... Pues más chafita. Como este es... Más grueso. Necesito. Me encantan los suéteres de... Fear of God. La marca... Essentials. Que tienen así letras. Nada más que si están más caritos. Tengo uno que otro. Pero... O sea... El material... Precioso. Para el tiempo de frío. Me encanta. Es más... Me pongo un suéter de esos y ya... La chamarra ya ni me entra de tan grueso que está. O sea... Están bien gruesos. Me gustan mucho. Los leggings. Mis favoritos. Pues... Unos de Amazon. Como de 30 dólares. Les voy a dejar el link abajo. Y... Pues si yo pudiera... Cambiar a todos mis leggings a los de Lululemon. Pero pues cuestan casi 100 dólares. Entonces no. Mejor los de 30. De Amazon. Este... ¿Con qué tipo de prendas? ¿Te sientes más cómoda? ¿Casual? ¿Deportivo? ¿Fitness? Sí. Todo eso. Con ropa cómoda. Donde puedo agacharme. Moverme. Como saben. Tengo pues tres niños. Así que me traen así todo el día. Y pues recogiendo cosas. Y para allá y para acá. Entonces algo cómodo. Odio los jeans. No me gusta la mezclilla. O sea... Tengo años que... Les he venido diciendo eso. No me... Me siento incómoda. Pero pues sí usamos. Tenemos que, ¿verdad? Y tengo muchos jeans. Pero no son de mis cosas favoritas. O sea... Yo prefiero pants. Y cosas que... Que dejen mi cuerpo moverse. ¿Muestra prendas más caras de tu closet? ¿Y qué zapatos tienes con más cariño? Les voy a enseñar... Ok. Si les comparto esto. No es en afán de... O sea... Es simplemente como para darle una despedida a esto. Y siento que nunca hice un video así. Porque me preguntan mucho de mis bolsas. De todo. Y siento que nunca les hice así. Así que... Si les comparto las prendas más caras de mi closet. No es como que las compré de un japonés. Falón y nada. O sea... Es más hasta afterpay he usado. Así que... Espero y... Y no vean de lado malo este video. ¿Ok? No voy a ser tan específica así como en bolsas. Pero... Esta es una que siempre me ven. Es de Louis Vuitton. Y me gusta bastante porque es una mochilita. Este... ¿Cuándo la compré? Esta ya tengo ratito también. Y... Cuando yo la buscaba. No la encontraba. Se estaba usando muchísimo. Todavía la he visto por todos lados. Pero se... O sea... Por todos lados la miraba. Y no la encontraba. Y yo la quería. Y la única forma que la encontré en una página que vende como... Te encuentran ellos cosas por ti. Y yo creo que esta vez compartí como venía y todo. O sea... Vienen verificadas. Es una mochila. Pero yo le dejé un suelo tirante. Y me la atravieso así enfrente. Porque atrás la verdad no me gusta. Siento que me cuelga. Y... Quiero pensar que por esta pagué... Como $2,400. O sea... Es de lo más que he pagado en bolsas. Como era... Es más especial. Porque me costó mucho encontrarla. Estos son los suéteres que les digo de... Fear of God Essentials. Y estos yo los compro en... Stock X. Y vienen verificados. La verdad ni se los quito yo. Por el tag. También los tenis. Cuando ordeno los compro de ahí. Porque me gusta que ellos te los verifican. Y les digo viene con su tag verificado. Y para que veas que es original. Y creo que este... Es que depende la talla y los colores que andes buscando. Pienso que... Cerca de $200, $250. Ahora... Esto es mi favorito. Y me cuesta. Porque ya se me terminó. Es un perfume. Y también ya hace que como dos años se los compartí. Que lo compré. Y... O sea porque... Dije me voy a regalar algo. Creo que fue por Navidad ¿no? Y... Muchachas... Huele. O sea... Yo quiero oler a esto todos los días. Déjenme hecho. En honor. Se siente suave. Pero un ligero aroma como a papel. Y cuando lo hueles es como... Los billetes ¿no? Nuevos. Ajá. Puros de así. Muchachas. No. Huele suavecito. Si encuentro las notas se las dejo por aquí. Para no... Gerrarle como dicen. Y... Este sí... O sea... Me costó mucho terminarlo porque no quería. Cerca de... Creo que $300 dólares este perfume. Es el único más caro que tengo. Y me lo compré con todo el dolor de mi corazón. Porque o sea... Si es caro y es mucho dinero para un... Menso perfume. Pero... O sea... Es más que nada... Como un tornillo en tu cabeza que... Que te lo compras para gratificarte de algo. Ejemplo... Yo hice algo. Me prometí algo a mí misma. Y logré mi cometido. Entonces me... Merecía... Darme algo. Por ejemplo. Entonces... Así fue como me hice de este perfume. Igual... Todo lo que tengo muchachas... No lo compro nomás porque... Se me ocurrió comprarlo. O sea... Yo trato de... Voy a hacer esto. Voy a hacer aquello. Y entonces... Sí... Me puedo comprar un suéter. Por ejemplo. Y igual... Para eso trabajas, ¿no? Para comprarte y hacer... Este... Lo que tú quieres. Dice... ¿En qué gastas más dinero? De tu ropa. Dice... Ya... Yo creo que es en tenis. Pero tú dime. La verdad sí. Creo que es... Porque son más caros. Les podría decir que un suéter. Pero... No. Como... Definitivamente zapatos. Porque son más caros, ¿no? Como un par de tenis mínimo... Doscientos dólares. Tres... Depende también. Depende. Hay unos que... Setenta, sesenta dólares. Pero como el que les enseñé... Pagué cerca de doscientos dólares los New Balance. Por eso. Dice... Que porque siempre muestro ropa muy hermosa... Y cuando voy a salir... Me visto con lo mismo. No. Pues dile eso a mi canasto de ropa, muchacha. La verdad... Yo opino todo lo contrario. O sea... Que use el mismo estilo... Es una cosa. Y ustedes lo que ven en mis... Videos... En los vlogs... Pues es... Vlogs. Son videos diarios de mi vida real. O sea... Yo no voy a andar en... Eh... O estuviera padrísimo, ¿no? Pero yo no voy a andar en vestido y tacones... Todos los días de mi vida. O sea... Hay otras cosas más importantes que tengo que hacer... Que preocuparme en armar lindos outfits todos los días. O sea... Trato de hacer lo que es más cómodo... Y me ahorra el tiempo para mí. Para mi estilo de vida. Para... Este... El clima de aquí. Sobre todo porque el clima de aquí... Pues no ayuda mucho. Como en otros lugares... Eh... Usan otro tipo de ropa. Yo no puedo salir con un vestido corto. Porque el aire me levanta todo. O sea... Es... Son muchos factores. Eh... También... Le estaba platicando a Daniela el otro día. Vestidos tengo muchos. Hermosos. Y la única diferencia es de que... Son vestidos para otro tipo de eventos. O para salir una noche con mi esposo a tomar unos drinks y ya. Como no es para estar en familia. Como en reuniones. Con mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis sobrinitos. Y andar corriendo para allá y para acá. Quiero ponerme esto, pero no porque... Este escotado. Quiero ponerme esto otro, pero no porque me tengo que estar agachando. Y pues... Eh... No me deja moverme este vestido. O quiero ponerme esto, pero ando en mis días. ¿Saben cómo es? Son muchos factores. Y... Sí, para una foto. Para sesiones de fotos. O para un... No sé. Un ratito elegante. Una comida, cena, lo que sea. Está bien usar cosas así. Y no me pongo toda la misma ropa todos los días. Les digo, díganle eso a mi guerrero que se me junta cuando lo hago. ¿Cuánto costó en total hacer tu closet actual? ¿Cuánto costó? Eh... Creo que por hacer esto, la oficina y el pasillo y el cuarto, fue alrededor de 50. 50 mil gastamos por... Un poquito más. Más de 50 mil. Por acomodar todo esto. Eh... Ténganle en cuenta que fue personalizado y fue en... En un plazo... Yo digo que fue bastante largo. Fue desde como noviembre. O octubre. Fueron como 5 o 6 meses de trabajo que estuvieron haciendo. Y... Pues sí, pero más o menos, quiero decir... Fue 50 por todo. Así que no... No sé cuánto fuera por esto nada más. O sea, esto es el espacio más grande. Pero siento que aquí fue donde tardaron más. Porque estuvieron batallando con eso. Y luego también es esta parte de enfrente. Que ustedes ahorita no ven. Están ahí. Estamos hablando de material y mano de obra. Porque el trabajo, pues, no... Daniel no trabajó aquí. Fue un señor. Los que están pegados no te los puedes llevar. No, muchachas. O sea, eso lo podemos separar y llevármelo esto también. Pero ¿para qué? Siento que es como... Lo padre de aquí, de la casa. Algo que a alguien le gustaría. Y me gustaría dejarlo así. Entonces, me iba a llevar lo que es el tocador. El tocador. Pero la verdad no. Ya ordené cosas para allá tratar de hacer un espacio nuevo para mí. Pero aquí lo voy a dejar. Porque siento que... Que alguien lo va a disfrutar más. Entonces... O alguien lo va a disfrutar a cierto punto. Entonces, sí. Como mejor lo voy a dejar. ¿Cuántos zapatos tiene? No estoy segura. Pero si no me equivoco, ese mueble está hecho para más de 100 zapatos. ¿120 me parece? Que no los uso todos. Claro que no. Porque bastantes son tacones. Como todos estos de aquí son tacones. Y no me los pongo. O sea, sí. Me pongo los mismos porque están más cómodos. La forma que me comencé a hacer de muchas cosas. De zapatos, por ejemplo. Tacones, vestidos y cosas así. Era porque antes les grababa muchos, muchos videos como Arréglate conmigo. O les grababa como outfits. Les grababa muchos, muchos de esos videos a las que me siguen. A lo mejor les voy a tratar de dejar algunas fotos aquí. Pero... O sea, era de... De estar subiendo varias, dos a la semana. Uno a la semana siquiera de esos. Y pues también no tenía las ocupaciones que tengo ahora, ¿verdad? Entonces por eso les grababa más seguido. Y pues sí. Como compraba estilos bonitos que a lo mejor a alguien le gustaba la idea. Pero ustedes saben que es bien doloroso tres tacones. Así que por eso no uso tantos. ¿Tienes el diseño para tu nuevo closet o será algo parecido? Va a ser otra vez sacado de mi cabeza completamente esto. Nosotros lo diseñamos. Y allá va a ser... ¿Está enfocado? ¿Está enfocado o estoy ciega? Ahí vamos a ir viendo el tocador. No sé. Ahí va a estar difícil la cosa porque son puras ventanas así en la parte de enfrente. Y es lo que me encanta. Que va a entrar mucha luz natural. Ahorita estoy grabando con luz artificial. Pero ahí va a ser mucha luz natural. Así que espero que todo salga bien como se ve en mi mente. ¿Qué será de toda tu ropa que te lleves a tu nueva casa? Digo, por el tamaño del closet. Voy a usar básicamente tres closets. Uno que está en la entrada de la casa y quiero poner como lo que son chaquetas o cosas grandes. Pero en otro punto estaba pensando como por qué las saco. Deberían de estar como guardadas, ¿no? Como toda la gente guarda las cosas de invierno, ¿qué no? Pero lo malo es de que aquí el invierno dura más de seis meses. Entonces es casi toda la temporada del año. Entonces les digo, en ese closet quiero poner lo que son chaquetas y cosas gruesas. Y luego allá en el closet de nuestra recámara, de la recámara principal, Daniel y yo lo vamos a compartir. Y la bebé por lo pronto. Y voy a tratar de poner ahí como lo esencial. Y allá en el closet donde yo voy a vivir, donde voy a poner todas mis chivas, voy a tratar de poner ahí otras cositas. Y básicamente, pues sí, voy a limpiar, voy a sacar muchas, muchas cosas de aquí. Así que, o sea, voy a tratar de sacar cosas, de bajar la cantidad de zapatos, mucha ropa que tengo ahí, que yo tengo para la esperanza de ir a cuando enflaque, ir a para cuando engorde, para cuando esto, para cuando aquello. Entonces siento que deshacerte de eso va a ser lo difícil. Como no necesito esto porque todavía no estoy flaca. No necesito esto porque todavía no estoy en este peso que es para cuando engorde, ¿saben? Engorde más. O para cuando esté embarazada si Dios me llega a mandar a otro bebé. Entonces siento que todo eso no. Y como tengo el espacio, me he aferrado a esa idea de, ay, pues ya lo tengo, ¿para qué me deshago de él si ya aquí está? Entonces voy a tratar de eso. Dice alguien, yo diría una limpieza extrema, pero sin que te duela deshacerte de las cosas. Es lo que les digo. Lo malo es de que cuando trabajas por las cosas, les pones un precio. Y ejemplo, ves el vestido y dices, híjole, yo pagué 40 dólares por esto. ¿Cómo me voy a deshacer de él si yo pagué tanto? O sea, le pones un precio en lugar de como lo que te está quitando. Porque en ocasiones lo material más de lo que nos da nos quita porque nos quita tiempo, espacio. Y todo eso cuesta dinero para empezar. Y pues sí, no sé, es como un trabajo mental que tenemos que hacer. Siempre dicen que uno guarda muchas cosas. Yo saco mucho, pero también compro mucho. Otra vez, no soy, tengo mis prioridades y a lo mejor saben que sí. Como he tratado de invertir en otras cosas. No es como que todo me lo gasto en burradas. Este, ya se me fue el punto. Que la, me gusta más que los hielos. Que la gente dice que, que se aferra uno a las cosas porque, o sea, lo dicen despectivamente y ofensivamente. Que nos aferramos, ejemplo yo, a las cosas porque vengo de, de familia humilde. Y nunca tuve de chiquita. Y ahora que Dios me dio licencia de poder comprar otro tipo de cosas. Como, como eso. Y a lo mejor, sí. Como yo cuando estaba chica, pues yo añoraba. ¿Sí se añoraba? Pues yo quería, pues, si me gustaba un zapato en este estilo. Obviamente yo lo quería en todos los colores. Pero no se podía económicamente. No se podía. No tiene nada de malo. En lo absoluto. Yo no sé por qué la gente cizañosa se aferra en decírtelo y escupírtelo en la cara. Como si fuera algo malo. Algo de que avergonzarse. Y yo lo veo todo lo contrario. Este, yo con muchísimo orgullo lo digo que yo soy de familia humilde. O sea, mis papás a mí me dieron lo que pudieron. Este, me fue mejor que a mis hermanos. Porque mis hermanos tuvieron que trabajar desde muy chicos. Y mis hermanos también me ayudaron a mí muchísimo. Este, no es como que éramos ricos tampoco. O sea, mi mamá nunca tuvo que trabajar. Pero mi papá sí. Y nos daban lo que podían. O sea, mi papá y mi mamá éramos 10 hijos. Entonces, pues era difícil. Y les digo, los mayores tuvieron que salirle al toro. Como dicen, para poder ayudar a la familia. Y pues fue la familia que me tocó. Así que, este, apreciar las cosas buenas. Y pues sí, como les digo. Cuando estaba chiquita a lo mejor no podía. O no teníamos la posibilidad de comprar ciertas cosas. Y yo no le veo nada de malo. De que un día no tuviste y ahora puedes comprártelo. ¿Qué malo va a ser? Al contrario, felicidades. Porque estás logrando cosas nuevas. Cosas buenas en tu vida. Y les digo, no le veo nada de malo. ¿Ya acabaste tu dibujo? ¿Puedo verte? O les digo, Daniel está con la bebé. Que a Daniel también le tocó trabajar desde bien chiquillo. Y salir adelante. Y les digo, todo eso es... Para mí es, les digo, todo lo contrario. Pues sí. Nomás quería agregar eso. Alguien dice, ¿qué prenda que siempre sacas? Si no te pones por alguna vergüenza. Que te avergüenza de alguna forma. O sea, aquí hay de dos sopas. O el vestido y la blusa que es súper sexy. O el pantalón o las mallas súper viejas. Que son súper cómodas. O sea, les digo, soy mamá y tengo mucha familia. Y yo no soy, jamás he sido de enseñar mucho mi cuerpo, mi piel. No soy así. Y a lo mejor siempre me dicen que por qué siempre ando tapada o algo. Y cuando llego a enseñar poquito, dan el grito en el cielo. Pero si se fijan, soy de las influencers que andan hasta acá. Y hasta acá. O sea, siempre. Así he sido desde chiquita. O sea, desde que estaba como Dailene. No me gustaban. Era difícil para mí porque yo tenía como 10, 11 años. Y me desarrollé súper rápido. Y era incómodo para mí andar con cosas ajustadas o enseñando así. Porque sentía que como que la gente te empieza a ver diferente. Y yo me sentía una niña. O sea, yo tenía 11, 12 años. Y como me veían ya raro. Dice, ¿cuál es el regalo que te dio Daniel? Y nunca te desharía, desharía de eso. Desharías de él. Déjense lo enseño. Recuerdo que fue en una Navidad que... O mi cumpleaños. No me acuerdo ni qué fecha fue. Pero me dio este reloj. Y ya hace más de 10 años ya ni fila tiene. Obviamente no. Pero como estos días he estado pensando como... Quiero ponérmelo. Y o sea, yo creo no es tan malo. Porque como no se ha hecho mojojo. O sea, está igual de bonito. No lo he limpiado, pero... ¿Sí ven? O sea, no está feo. Tiene como diamantitos. Y... Les aseguro que Daniel ni se acuerda que me lo dio. Le voy a preguntar. Le voy a hacer una broma. Le voy a decir que este me lo dio mi exnovio. O sea, Daniel es mi exnovio, ¿no? Porque ya es mi esposo. Este collar también me lo dio él. ¿A poco no es lo más hermoso que han visto? No quiero ser sangrona. O sea, pero está curioso. O sea, no está hermoso, pero tampoco está feo. Como es diferente. Y lo he guardado con mucho amor. Me lo ponía muchísimo por... No sé, su... Como él... ¿Él lo escogió? Yo ni me acuerdo. Pero, o sea, se me hizo como... Como bonito que pensar en mí. En que pensar en un collar, ¿sabes? Dicen que extrañaré más de mi closet. Y definitivamente tiene que ser tener todo en un solo lugar. Porque, bueno... No tengo todo. Pero básicamente todo está aquí. Accesorios, ropa, zapatos, perfume. Y allá voy a tratar de tener... Como lo que uso todos los días en un lugar. Y luego como lo más nice en otro lugar. Entonces, a ver cómo me acomodo. Esa es mi idea ahorita. ¿Qué prenda conservarás hasta que seas viejita? Pues yo pienso que mi vestido de novia. Como nunca me voy a deshacer de él. Ahí lo tengo. ¿Has usado todo? No. Tengo zapatos que... Les digo, nada más para una foto. Y ya. Y vestidos igual. Tristemente. Pero, les digo, eso es... Es mi trabajo. Básicamente, les digo, hace años atrás. Eso me dedicaba a hacer... Todos los días grabarles así. Un montón de fotos. Si me siguen en Instagram. Nos íbamos y tomábamos montones de fotos. Diferentes outfits. Cambios. Y se ocupan diferentes bolsas. Diferentes zapatos. Y fue como me comencé a hacer de cosas. Porque era mi trabajo. Y Daniel nunca me ha dicho ni me dice nada. Porque es parte de mi trabajo. A lo mejor. Si para alguien normal esto... Obviamente no. Claro que no. Si yo no hiciera videos. No tuviera ni la mitad de lo que tengo. Entonces... Les digo, es parte de mi trabajo. Aunque mucha gente no lo entienda. ¿Cuál fue uno de los primeros zapatos que tuviste y conservas? Es que cuando dicen primero, ¿desde cuándo? ¿Desde que nací? No sé qué. Pienso que... Unos Converse viejitos. De estos... Sencillos. Negros con blanco. Dicen que mis tacones favoritos. Estos son de mis favoritos. Son Steve Madden. Ya se los he compartido. Me los he puesto varias veces. Y es de lo más cómodo. O sea, ven la plataforma. El tacón no queda nada alto. Y puedo andar bien cómoda. O sea, me los puse para el bautizo. Me los puse... No me acuerdo para qué otra fiesta, evento me los puse. Y anduve bien cómoda todo el día. Otra vez lo único malo es de que también como que... O sea, yo odio zapatos. No sé si les he dicho, pero... Odio usarlos. Como me duelen mis piecitos, mis deditos. Pero me encantan los zapatos. ¿Prenda que no le gusta a Daniel? Creo que no. No. Pero a lo mejor no le gustara... Les digo eso mismo. Que les digo que no me gusta a mí. Como que un vestido que esté muy provocativo. Cuando sea una reunión familiar. O algo que no sea apropiado. ¿Qué tallas hay en mi closet? Bueno. Está interesante esa pregunta. Hay desde S, M y L. Y XL. Como unos suéteres XL. Así como que va en ese estilo flojito. Y es que ha sido unos años de crecimiento. Como el meme, ¿no? ¿Cuál es la prenda de ropa que te representa más? No sé. Si pudiera escoger como una... Si yo fuera una prenda. ¿Qué prenda me gustaría ser? Yo fuera una... Un coat. Una chaqueta. Una gabardina negra de cuero. Preciosa. Tal vez un poco de... De fur. De peluche aquí. En la parte de enfrente. O sea, como me gustaría hacer algo exótico. Elegante. Como les dicen. Un statement piece. Como algo que... Que te llame la atención. Algo que sea diferente. Que sea para algo especial. No me gustaría hacer un par de leggings negros de todos los días. O sea, me gustaría hacer algo así como... Que... O como este perfume. O sea, que cuando te lo pones, te sientas fregona. Eso... Eso me gustaría hacer. Dicen que si es necesaria tanta ropa, muchachas. Otra vez vengo y repito. No es que he comprado esto en un día, dos. O sea, he trabajado con muchas marcas. Que ellos también me han mandado ropa. He trabajado... Tengo más de dos mil... Creo que cerca de dos mil videos. O sea, estamos hablando de mucho. Mucho tiempo. No... Esto no es para alguien normal. Igual como a lo mejor tengo un montón de brochas de maquillaje. No todos los días me maquillo. Trato de llevar un balance con... Compartirles estilo y diferentes outfits. Tal vez en un blog, en una foto. También a veces me maquillo. A veces no. Les digo, si me ven cómoda en leggings. Es porque es mi vida diaria. Es la realidad. Y no quiero fingirles a lo mejor. Un día ando con cólicos. Y quiero andar en una prenda cómoda. Y ya. No le veo nada de malo. Me preguntan que si creo que disfruté. Y les digo, yo creo que sí. A lo mejor me hubiera gustado crear mucho más contenido aquí. Aprovechando que estaba tan bonito. Eso es lo único que me arrepiento. Pero pues ya no gana uno nada con arrepentirse. Siento eso nada más. Todas me preguntan que cuál es la prenda más viejita. No me puedo acordar. Tiene que ser algún vestido de Shein. Definitivamente. Dicen que tenis que volvería a comprar. O prenda que volvería a comprar. Definitivamente. Los bands. Unos de cuadritos. Ya los he comprado dos o tres veces. Y los Air Forces. Los... ¿Sí se llaman así, no? Air Force. Los blancos de Nike. También ya los he comprado dos veces. Y créanme que ya me hace falta comprar otros. Porque son zapatos que me pongo seguido. Y son cómodos. Y se ven bonitos con outfits también. Entonces, sí. Algo que nunca me haya puesto. Si tengo muchos vestidos que les digo que compro. Y a la hora de la hora. Pues... También ya no me quedan como... Se te suben. Y ya enseñas mucha pierna. Y ya tampoco te sientes cómoda. ¿Cuánto era lo más tiempo que pasabas en tu hermoso closet? Cuando grabo un video, por ejemplo, empiezo como a las... A la una de la tarde a maquillarme. Porque a lo mejor en la mañana me puse a editar. Y ya hasta que edité el video o hice otras cosas. Este... Me pongo a maquillarme a la una, dos, a las tres. Como me arreglo el pelo. Acomodo lo que voy a grabar. Y ya como hasta las... Cerca de las tres comienzo a grabar. Y ya los niños llegan. Eso de las cuatro. Y ya para esa hora. Este... Yo ya tengo que a lo mejor hacerles de comer. Y ya me voy. Estoy haciendo comida. Y luego regreso. Y ya como de las seis en adelante. Hasta las dos de la mañana. A veces estoy aquí. O sea, sí he pasado mucho rato aquí en mi closet. No crean que no. La prenda más fea. Tenía unos suéteres. Que eran así bien grandes. Uno a lo mejor lo ubican. Decía... Desde una mala palabra. ¿Qué prenda tengo más tiempo y no la quiero tirar? No es del tiempo. Pero como tengo pijamas. Que están bien peludas. Ya así como hasta delgaditas. Y no... O sea, están bien cómodas. Entre más vieja la pijama más cómoda. Dicen que qué voy a hacer con las prendas. Que voy a, les digo, hacer una limpieza extrema. Ahora sí. Y... Oye, eso digo. Y a la hora de la hora me voy a querer llevar todo. Bueno. Lo que no me vaya a llevar para la casa. Voy a hacer una ronda y venderlo en post. Para que así que estén al pendiente. Dice... O sea, ¿encuentras a veces algo y ni te acuerdas que ya lo tenías? Sí. A veces como... Este... Como digo... No me acordaba que tenía esto. Como... Sí, sí me ha pasado varias veces. Alguien dice a qué huele. Y no... Ya que no hay ventilación. No huele mal aquí. Digo, aquí vengo a maquillarme. Dijo... ¿Quién vino una vez? Y dijo, huele a maquillaje aquí. Creo que fue uno de mis sobrinos. Entró y dijo, huele a maquillaje. Este... Aquí me alisto. Me arreglo mi pelo. Me pongo productos del cabello. Perfume. Dailin viene y se perfuma todita. O sea, si yo no me gasto los perfumes. Ella por seguro que sí. Entonces... No, no huele nada mal. Huele rico. Me gusta prender una vela aquí también. Me gusta tener olorines. Tenemos calefacción. O sea, tiene ventilación. Aire central. Todo. O sea, tengo un filtro aquí exactamente enfrente de mí. No huele nada mal. Y tampoco se me junta la humedad aquí. Me preguntaban eso que sí se me junta. No. Absolutamente no. Está todo fríamente calculado. Alguien dijo que la bebé traía torta bajo el brazo. ¿Creen? Ojalá. Ojalá que sí. Así que muchas, muchas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video. Ojalá y les haya gustado y se les haya hecho interesante. Música. Treba de nuevo. Y ¡Suscríbete al canal!